Y aquí, ahora, necesitamos el pegamento, lo puedes pegar ahorita que está recién húmedo con el vapor de la plancha, pero para que te asegures y no se te vayan a caer, es mejor ponerlas con el pegamento que te enseñé a hacer también aquí en mi canal. Tengo un tutorial de cómo hacer el pegamento para fondant o goma de pasta. Ahora, vamos a ponerlas una por una, a pegarlas. No las tenemos que mojar tampoco tanto, que estén un poco tupiditas, o sea, bonitas. Ahorita te voy a mostrar cómo queda de frente. Anímate a hacer todo esto, de verdad que es una lindura y es, pues, muy sencillo. Es una forma muy, muy sencilla y muy bonito de decorar esto. Vamos a ir pegándolas, una por una. Recuerda para que le encuentres la forma que se vean más bonitas, ahí, y no se te vayan a caer. Ahí está. Así, para que no nos queden tan paradas tampoco. Nomás mucho cuidado al manejarlas, porque recuérdate que es goma de pasta y se hace un poquito durita, pero igual con la presión se pueden quebrar. Así es de que yo prefiero mejor así, poquito a poquito, irlas poniendo. Mira nada más qué hermoso luce, ¿verdad? Ahorita te la voy a enseñar por enfrente para que veas cómo es que luce de bonitas. Ahí está. Mira, para que más o menos te des una idea, mira nada más qué hermoso luce. Ahora, si tú crees, por ejemplo, todo esto que es muy verde, es decir, o te falta cualquier otro detallito aquí, tú lo que puedes hacer también, puedes poner, dependiendo cuántas calalilis hiciste, puedes poner un poquito más de calalilis de este lado y se va a ver bonito. O también hacer este, como, no sé, del mismo fondant. Yo nomás porque ahorita lo tengo aquí, déjame ver si lo puedo, este, a ver si ya tiempo de trabajarlo. Deja nomás lo caliento poquito para decirte más o menos cómo podemos darle una vista aquí, muy bonita. Permíteme. No es que esté duro el fondant, simplemente que se facilita mejor para lo que voy a hacer ahorita. Así, improvisando. Que se vea muy, muy bonito. Ahí está. Perfecto. Ahora, deja, retiro un poquito esto para que tú puedas observar qué es lo que puedes hacer y le damos otra vista nosotros a nuestra galleta decorada. Ahora sí, vamos a jalarla para este lado. Nada más que necesite una palita para no, bueno, un cuchillito para no, ahí vamos a hacerla para este lado poquito para que tú vayas viendo cómo, cómo lo puedes hacer. Agarramos nosotros poquita azúcar glas. Te voy a enseñar cómo le puedes dar otra vista. Amasamos. Recuerda que si la calentamos hay que amasar muy, muy, muy bien. Muy bien. ¿Para qué? Para que se incorpore todo el fondant de la misma forma. Si le falta poquita azúcar, recuerda, hay que ponerle poquita azúcar. Mira. Es fácil hacer esto. Ahorita lo estoy haciendo deprisa por el tiempo para no hacerles un video muy largo. Pero esto del diseño de la decoración tiene su tiempo, tiene su dedicación. Ahora sí, vamos a hacer esto, que es muy, muy fácil. Mira. Te voy a enseñar. Solamente la vamos girando. Vamos girando. Puedes observar ahí. Que quede no tan gruesa de un lado, tan gruesa del otro. Ahorita la vamos a emparejar. Hay que anivelar lo grueso de un lado y de otro. También si la dejamos muy, muy delgada, se revienta muy fácil. Así es de que igual ten en mente que si se te revienta, pues hay que volverla a hacer. Es todo. Vamos a jalarla así y vamos a trenzarla. Vamos a hacer la trencita. Si queda mi grueso de un lado u otro o si no te gustó, también puedes ir a... Por ejemplo, a mí no me gustó ahorita este como quedó. Así pasa, ¿eh? Vuelvelas a hacer. Recuerden que este es video en vivo. Así es de que más vale que quede bonito y no que quede las carreras y mal hecho. Así es de que prefiero así. Ahora sí, vamos otra vez. Recuerden, como les digo, si no les gusta, ustedes pueden desbaratarlo y volverlo a hacer. No tiene ningún problema. Vamos ahora sí. la trenzamos como una trencita y la vamos a girar. Hay que girar pero con mucho cuidado porque ya una vez trenzada ya no queremos que se nos rompa, ¿verdad? Así es de que, pues sí. Mucho, mucho, mucho cuidado. Vamos a trenzar todo esto. Vamos a dejarla de que me dé un poco más delgada. Le quito todo de aquí. Ahí está. Ahora, vamos a ver si da. Vamos a quitarle lo que sobra aquí y lo que sobra de este lado. Bueno, de este lado está un poquito más grueso. Voy a jalarlo un poquito más. Me conviene ¿para qué? Para que me alcance mejor. Ahora, voy a tratar de que me quede eso largo. Regularmente lo puedes medir tú. Puedes medir, haz de cuenta, por ejemplo, aquí en tu corazón. Ya puedes medir, por ejemplo, lo largo y ya vas a ver tú lo largo de tu fondant que tienes que trabajar. A ver. Ahora sí, nada más deja limpio todo esto y jalo para acá. Recuerden que si tiene un lado más grueso que otro, les recomiendo que antes de que lo pongan lo nivelen. ¿Para qué? para que no quede más grueso de un lado que de otro. Ahí está. Limpiamos siempre, recuerden. Bueno. Para que no se nos ensucie nuestro cartón. Ahora sí, voy a jalar mi corazón para este lado y voy a tratar de medir. Ahí está. Ahí está perfectamente. Listo. Ya nada más lo pegamos, lo pegamos con la goma y es todo lo que ustedes tienen que hacer para darle otra vista y que quede muy, muy bonito lo que es su corazón, su galleta diseñada. Miren nada más. Anímense, miren nada más. Era una simple galleta y miren en lo que terminó en esta decoración tan bonita. Bueno, pues yo se los recomiendo mucho. Ojalá y les haya gustado este tutorial. Es muy fácil, es muy sencillo y pues la verdad no te llevas mucho, mucho tiempo teniendo nada más las flores o sí ya listas de tiempo atrás. No importa que las hagas una semana, un mes, dos meses antes, está perfecto. Y mira nada más qué buen detalle puedes regalar o simplemente lucirte cuando tengas una fiesta. Pues muchas gracias, ya sabes, si te gustó regálame un like, suscríbete, mil gracias a toda esta gente tan linda que son ustedes que video, video me siguen, de verdad siempre se los voy a agradecer. Muchas gracias, cuídense, adiós.